hoy vamos a hacer un circuito que me rasas volviendo de navidades sin salir de casa sin ejercer quema turrones que quema polvorones todo 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 sin necesidad de tener ningún utensilio sólo con que tengáis una pago en casa o un valentí a ver una pago es alegría un valentí es un estorbo porque yo ensucio bastante además y limpiar lo hago pero yo cuando yo le pongo a mucha voluntad pero cuando de repente pillo utensilios y acabo de lavar me dice tu castillo has lavado tú la casa hoy digo sí se nota porque está más sucia pero lo importante es de aquí chavales hacerlo de corazón entonces es que cuando estábamos empezando el vídeo esto no lo han visto pero estábamos así y me estaba dando pero es que hoy va de esto porque hoy vamos a soltar adrenalina ojo que como yo hago un de las que tengo guardada de las que me debe ahí está venga podemos hacer un entrenamiento quemadrasas quemadrenalinas y saca todo entonces en cuanto yo diga ya van a ser unos 40 segundos de ejercicio 10 de recuperación para acabar para cambiar de de posición y seguimos vamos a ver que ya le dejáis de escuchar me voy a atar el pelo y todo venga uy si pausa y ata el pelo ya me ha dicho tráete el moño y digo ya me traigo el moño 3 2 1 vamos a acabar vamos a lanzar ahí un poquito brazos para calentar vale directo estoy haciendo al revés no no muy bien pero venga metale cadera apetece esto ahora eh bueno pero al menos desde aquí estoy viendo el mar sabes 4 3 2 1 vale suelta un poquito bien el primero no para entrar así en calor vale el segundo vamos a ir hacia abajo vale y te acuerdas que los ejercicios de escala de elevar la pierna vale pues como si nos quisiéramos pegar una patada lateral venga pero no es que me acuerdes que no me lo has hecho así empezamos para la derecha vale este siempre lo hemos hecho así así pues ahora lo vamos a hacer así venga vale empezamos para la derecha eso es 2 y 3 ahí cambia de peso y baja el culo 4 eso es 40 segundos mata eh ya te lo digo yo en casa no vale saltarse ni uno muy bien uno más abajo todavía eso es 4 3 2 1 vale arriba que venga vamos con un poquito más tranquilo vale vale hacemos esquivas una 2 patada pata vale vale un poquito más activa ahora 1 2 y ahora cambio pata vale 1 2 3 4 vale un poquito más activo y ahora 1 2 y ahora cambio pata vale 1 ya se complica ya se complica calme es que esto que está haciendo ya es aerobics sabes y tal y yo aquí un día un día me tienes que llevar a por favor a una clase de aerobics que vas a flipar conmigo sabes eh Si es verdad, si sois como yo que no sabéis dar ni un paso, yo os garantizo que hay uno que es muy bueno que es Este en el jamboree, aquí, este triunfa bastante Se me va a romper y voy a dar el que me paga Vale, intenta explicarme este que yo prometo hacerlo, vale Vale, vamos a hacerlo más fácil Uno, dos, cambio piernas y cambio uno Dos, cambio con el jambi y ya, esquivo, cambio y giro Vale Esquivo, cambio y giro Eso es Muy bien Venga, vamos a probar Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno ¡Olé! Se valen ¿Cómo lo veis? Bien, bien La he liado aquí, Pela, espero que no se vea, ¿eh? Eso es más o menos Me parece que la he liado un poco Vale, venga ¡Anda para el siguiente! Esto me ha gustado Hubierais hecho 40 segundos así Vale ¿Vale? Entonces, volvemos al suelo Vamos a un salto de la rama Doble, directo adelante y vuelvo a plancha Un, dos Un, dos, ¿vale? Vale, venga 40 segundos, empezando desde ya Plancha, vuelvo Eso es, plancha, vuelvo Muy bien Ahí, dale, dale Venga, más abajo Mira mi cabeza en el espejo y mira la tuya ¿Por qué eres más baja, tú? Yo llevo anjos ¿Has dicho que soy más maja? Más baja ¿Más qué? ¡Baja! ¡Qué morro! Y maja también Ah, bueno Venga, dos últimos Rápido, rápido, rápido Hay que quemar Cha, cha Uy, uh Bien Ay Pela Va, va por ustedes El próximo día lo haces tú, ¿eh? Ay Muy Bien 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 Vale Pues ahora Volvemos al primero de las tijeras Pero con cuché Desde abajo hacia arriba Venga Pasos pequeñitos Vale Y lanzamos hacia arriba ¿Vale? Con fuerza al corre Exacto ¿Vale? Para que no se nos vaya el cuerpo Venga One, two, go Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Me siento importante Me siento Rocky Balboa Me siento guapo Me siento el ruso Que salía también ahí en la peli Me siento el hijo de Rocky ahora Ah, pues ya Pues ya Bien Al final no sé si se os he explicado Yo creo que hacía Así ¿Sabes? A ver A veces Cuando era joven Me acostaba Un grupo Que ahora no me sabía Como se llama Sí Cuando tenía mis edades mazas Y el cantante Me hace que 24h party people Es la peli Ahora no me acuerdo del grupo Pero I am I am Curtis Cantaba así Si, si Bueno ¿Volvamos al suelo? Venga Venga A ver Vamos a hacer Estamos explosivos hoy, ¿no? Sí, sí Yo estoy explotado Vale Flexiones de tristes Vale Compalmada Una, dos Estamos explosivos Yo estoy explotado Has tardado un poco en pilarlo, eh Pao Hostia Le he dado tiempo Hacer tres diferentes cosas Antes de pilarlo Que no te estaba con cuatro Eso podría ser Yo ¿Quieres que te diga la verdad? Sí Contigo me pasa bastante menos Que no, digo que no me escuchas tú Ángela ¿Sí? Ay, bien Perfecto Ahora Disimuladamente Pero le he recortado unos segundos Me has dicho que no le escucho ¿No te escucho? No Estoy pendiente de otras cosas Claro De los ejercicios Que es de lo que toca De los ejercicios Bien Bien, ¿seguimos? Sí Vale En este es Volvemos a abrir para atrás Grande y a la Cada tres Una, ¿vale? Un, dos, tres Arriba Vale Un, dos, tres Arriba Eso Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Arriba Sale sola Desde atrás Un, dos, tres Eso es Cargas el peso Un, dos, tres Ahí Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Bien Te escucho, te miro Ahí está Te atiendo Tú me escuchas y me miras Y yo te admiro ¿Qué te parece? Es que no sé yo si creer Oye, esto que hago Debe ser un poco incompatible Con el Ironman Porque ¿Cómo lo puedo hacer tan mal esto? Está bien, ¿no? Como lo veis en casa Si creéis que lo hago mal Darle like Pero como lo hagamos al revés Que nos queda uno Vale Este necesitan un compañero Y si no Terminaríais con 30 segundos de plancha Con un brazo arriba ¿Vale? ¿De acuerdo? A ver Encárame Venga Ponte así un poco Así Como del lado Conmigo ¿Pero aquí o delante tú? Sí, así estaría igual Venga ¿Vale? Venga Más puntos Ah Más puntos Venga Vale ¿Te he preparado para plancha? Sí ¿Vale? Ahí va O sea Estoy viendo que me levantaré Y me avance Esta sería buena ¿Sabes? Cuando el otro se pone aquí Directamente Flasca ¿Sabes? Esas que he girado la cara A mí de pequeño Mi madre O sea Cuando contestaba mal Porque yo era de contestar mal Me decía una cosa que se llamaba un revés Que sin fuerza ni nada Era como Y dolía más De ego Que de cara ¿Sabes? Ya me la pegaba Venga En lo que te querías la gente Ya te la iba a pegado ¿No? Sí Vale Venga Vamos a plancha arriba Vale Dame una mano Venga Me voy a ir a ir a ir a tirarnos Vale Venga Está siendo muy bueno ¡Ah! Perdón, perdón Se lo he dicho Pero o sea Entonces es solo a un poco Tivar y ya está ¿No? Bueno La historia sería que me confiaba Más hecho la de tu madre Claro Venga ¿Y ahora qué? ¿Te has confiado otra vez? Vale Tienes más fuerza que yo No hay que decir una cosa Que estamos utilizando Mi brazo desarrollado ¿Sabes? Entonces Esto Esto ha sido lo que yo Lo he hecho con la derecha Claro Esto ha sido todos los vídeos De entreno del día Claro He mejorado mucho La verdad es que he mejorado mucho He aprendido mucho Y he quemado mucha grasa Como en este vídeo Bueno La semana que viene Escúchale Vale Que yo te miro Te veo Y te admiro Venga familia Yo te escucho Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.